Campeón, 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 ese fue Panamá el Brón Colón, 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 la tierra del campeón Toda Latinoamérica tendrá que recordar El que le dio la inspiración vino desde Colón Colón, 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 la tierra del campeón Después apareció el maestro Ismael Laguna Que a todo el mundo gustó al Tigre de Colón Colón, 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 la tierra del campeón Tu y otro gran campeón, el mocho de Colón Lunán, 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 es el actual campeón Colón, 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 la tierra del campeón No se puede olvidar A otro gran campeón